Hablamos ahora del judo, porque tres medallas de oro conquistó la delegación norte santandereana en un reciente campeonato nacional cumplido en la capital de la república. En Bogotá se cumplió un campeonato nacional donde la selección norte de judo, conformada por cinco deportistas, obtuvo tres medallas de oro en las categorías sub-13, sub-15 y sub-18. Primero que todo fue gracias a Dios porque él me ayudó, el trabajo que se estuvo haciendo aquí fue muy fuerte y pues cada día los entrenamientos eran duros y pues con eso obtuve esta medalla. Brian Orozco aseguró que una lesión no es impedimento para demostrar su talento, esta vez participó en la categoría sub-18 en 73 kilogramos y gracias a su excelente resultado aseguró cupo en la selección Colombia para las próximas competencias internacionales. La mayoría de veces uno siempre está lesionado y pues eso es más como de uno estar mentalizado donde uno quiere ir, a qué quiere lograr en la vida. Pues por lo menos uno tiene que manejar el dolor de la lesión y manejar también la concentración de la competencia porque el día de la competencia uno tiene que estar al 100. Por otra parte la deportista Marjorie Ureña también entró a formar parte de la selección Colombia sub-15 y viajará a representar al país en el Panamericano que se cumplirá del 15 al 22 de noviembre en Ecuador.